Buenas noches, mi amor, me decías jugando, tu muñeca se murió y llorabas junto a mí. Buenas noches, respondió el aire de la montaña y una niña de mi mano deja flores en la cruz y mañana tendrás una nueva ilusión, otro amor nacerá mientras duerme el dolor. Buenas noches, mi amor, ya no hay niños jugando, y solo hay flores y un jardín, tanta gente junto a mí. Que mañana no habrá una nueva ilusión, otro amor nacerá, duerme en paz. Buenas noches, mi amor, te repito llorando, ya no hay nadie junto a mí, solo flores en la cruz y mañana no habrá una nueva ilusión. Duerme en paz, dulce amor, que la vida te olvidó.